Hola amigos, yo soy Eri, bienvenidos a mi Lego City. Hoy los invito a una aventura especial fuera del Lego Room. Se trata de una cacería, pero no es una cacería igual que otras, porque hoy mi amigo Ali me dijo que ya no quiere algunos sets de Lego con los que antes jugaba y me los va a regalar. Así que acompáñenme amigos, vamos a descubrir qué sets me va a dar, porque me dijo que eran algunas bolsas. Estoy súper emocionada, pero quiero compartirlo con ustedes. ¡Vengan! Eri's Bricks Amigos, venimos llegando de esta travesía aquí al Lego Room, ya con estos paquetes impresionantes, así que acompáñenme amigos para saber qué fue lo que me dio mi querido amigo Ali. Creo que veo bastantes joyitas por aquí, así que vengan, acompáñenme. Guau, amigos, esa bolsa está demasiado grande. Tenemos otra con algunos accesorios por ahí. Y creo que este es el halcón milenario. ¡Vengan! 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 ¡Guau, amigos! Este es una Navidad anticipada. Puedo ver un set de piratas del Caribe. Este set no sé si sea otro porque veo aquí algunos manuales. Lo bueno es que vienen con manuales, amigos. Aquí puedo ver tal vez otro set pequeño. ¡Y miren! ¡Una minifigura de Ninjago! ¡Guau! ¡Va a estar increíble! ¡Guau! ¡Uno de estos como fantasmitas! ¿Nunca había visto uno así en persona? No, amigos. ¿Qué creen? ¡Un astronauta! Amigos, aquí viene el manual de el halcón milenario. Como les decía, aquí viene el halcón milenario. No había visto esta bolsita. Está llena de minifiguras. ¡Guau! ¡Un sable se está asomando por aquí! ¿Qué minifiguras alcanzan a ver, amigos? ¡Oh! ¡Un gol! ¡No sabía que venía algún set del Señor de los Anillos! ¿Creen que vengan más? ¡Guau! Bueno, aquí está la caja del halcón milenario. Está perfecto porque así voy a saber cómo armarlo. ¡Viene un set de Marvel! ¡Guau! ¡Se ve bastante bien! ¡Sí! El set que les decía de Piratas del Caribe. ¡Guau, amigos! Y un set de DC. Realmente, este regalo fue maravilloso. Muchas gracias, Ali. Lo voy a disfrutar bastante. Ahora, amigos, vamos a ver si podemos darle una limpiadita a todos estos sets para poder rearmarlos. ¡Guau, amigos! Esta realmente es como la Navidad anticipada. Las minifiguras serán las primeras. Miren, aquí hay varias. Así que voy a abrir esta bolsita para ponerla aquí. ¡Guau! Amigos, miren, desde el principio ya salió Jack Sparrow. ¡Qué hermoso! Miren, qué bonito está. ¡Guau! Viene con todo hasta con su espada. ¡Perfecto! ¡Guau! Esta minifigura no sé ni de dónde es, pero se ve increíble. Creo que le voy a tener que preguntar a Mebry Hunter de dónde vienen todas estas minifiguras, porque hay muchas que no conozco. ¡Guau! ¡Guau, el Dr. Octopus! Amigos, vamos a abrir esta otra bolsa, que es donde viene el Spaceman. ¡Oh, me sorprende demasiado! ¿Qué creen, amigos? Mejor hay que abrirla con el cúter. Así, más rápido, más rápido, sin lastimar a nadie. ¡Guau! ¡Guau! A ver. Por ahí vi unos suables, amigos. A ver. ¡Guau! Esta... Amigos, ¿esta será una nave? ¡Un Emmet! ¡Guau! ¡Qué bonito, un Emmet! ¡Qué bonita carita tiene! A ver, vamos a ver si tiene una carita alternativa. ¡Oh, esta está triste! Bueno, pero esta me gusta, está súper alegre. A ver, ¿qué más viene por aquí? ¡Guau! Este debe de ser de Star Wars, pero creo que perdió su cabeza. Hay que ver si la encontramos. ¡Oh, guau! Es el señor dinero. Amigos, díganme en los comentarios cómo se llama él. Viene este con su tacita blanca. Creo que no tengo ninguna taza blanca. Un personaje de Ninjago. ¡Guau! Un fantasmita hasta con su capa. Y creo que él es... Obi-Wan. O no sé. También déjenme en los comentarios. Muchas buenas piezas aquí en esta bolsa con minifiguras. Y también un como cochecito. ¡Perfecto! Siguiente bolsa, amigos. Y eso es lo que les recomiendo. Ir poniendo en cajas por si necesitan limpiar las piezas. Ya sea con una toallita desinfectante. O si de verdad necesitan ponerles agua. Ahorita también les voy a platicar cómo es que yo voy a limpiar estos sets. Pero bueno, miren. ¡Ah, excelente! Este manual. Creo que es el de esta caja. ¡No, amigos! Este es otro set. ¡Guau! Se ve fabuloso. Creo que va a venir otro Iron Man. Y este hombre verde. No recuerdo quién es. Ahora sí, vamos a vaciar todo esto. Oigan. ¿Qué será? Esta es la cajita donde vienen las capas. Ok, bueno. Creo que solo está la caja, pero bueno. ¡Ah! Se me van a caer. Es que vienen otros manuales, amigos. A ver. ¡Ah! ¡Ay, no! Se cayó algo por ahí. De Ninjago. Un set de Ninjago. A ver. ¡Guau! ¿Este qué es? Un set de Halo. Amigos, qué joyas me estoy encontrando. Es un mini set de Halo. Pero... ¿Pero esto es de Lego? ¡Ah, no, amigos! Es... Acabo de ver. Es de Megaconstruct. Ok, bueno. Voy a tener que separar estas piezas. Otro manual. ¡Ay! Otro... ¡De Lego Movie! ¡Guau! Se ve increíble. A ver, otro manual, otro manual. Se supone que si están los manuales es porque están todas las piezas. O eso quiero pensar. Y bueno, creo que son todos los manuales. Y voy a ir viendo que aparece... ¡Oh! ¡Un tiburón! ¡Guau! Amigos, vamos a abrir otro set, pero este ya viene en cajita. Así que voy a darle una pequeña limpiada con una toallita desinfectante. También gracias por el tip, Memory Hunter. Porque siempre es bueno tener de estas para cuando limpias tus minifiguras o tus sets de cacería. Ya que estamos por aquí, fíjense qué bien conservada está la caja. Hasta le pusieron aquí un diurex, yo creo que para que no se salieran algunas de las piezas. Pero miren, vamos a abrir de este lado. ¡Guau! ¡Guau! Este set, amigos, es del 2013. ¡Guau! O sea, quiere decir que prácticamente este set tiene 10 años, amigos. ¡Qué increíble! Excelente. A ver, listo. Vamos a ver qué tal que trae acá adentro. ¿Traerá todo? ¡Oh, guau, amigos! A ver, vamos a ver. Traemos aquí un barquito, una balsa, yo creo, así. Esta no creo que sea de las que floten. Pero tenemos aquí más manuales. Ok, viene el manual de este set. Bastante bien. Viene aquí una revistita. Oigan, qué bonita revista. Miren, como tipo cómic. ¡Es un cómic, amigos! ¡Guau! ¡Ah, es el cómic de la historia! Voy entendiendo. Perfecto. Y aquí está la balsa. ¡Oh, fabuloso! Ok, ok, ok. Y este es otro cómic. Igual, no sé si sean iguales. Me parece que... A ver, déjenme ver si es lo mismo. Creo que es Black Widow, si no me equivoco. No, 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 es Iron Man. ¡Ah, es de la 3, de Iron Man! Ok, sí, me parece que son iguales. Perfecto, son dos de estos iguales y el manual. Así que seguramente las otras piezas deben de estar en la bolsa que acabamos de abrir. Así que, bueno, pues vamos a ir seleccionando las piezas. Ok, amigos, ahora se viene un set muy chido de DC con minifiguras impresionantes. Amigos, ahora vamos a abrir el halcón milenario. Creo que en esta caja no vienen muchas cosas porque la mayoría viene en una bolsa. Esta caja sí se ve un poquitito aplastada detrás, como de aquí. Vamos a ver de qué año es. Creo que sí es de 2011, amigos. Quiere decir que entonces este ya tiene 12 años desde que se vio. Efectivamente, amigos, solo traía algunos pocos accesorios y un manual. Pero espero que en las bolsas vengan todos estos personajes. Darth Vader, Han Solo, Luke, Chewbacca, Obi-Wan y la princesa Leia. ¡Guau, amigos! También viene este manual que seguramente es de otro set. Vienen unos Stone Troopers, Arturito y Citripio. Vamos a ver si está por ahí en alguna bolsa. A ver, en esta bolsa me parece que viene el manual. ¡Oh! Y creo que hasta algunas stickers. ¡Oh! Sí, amigos, vienen algunas stickers. ¡Guau! ¡Qué bien se han conservado! Quiere decir que puede ser que nos hagan falta en el set. Muy bien, aquí está el manual. Manual 1. Y manual 2. ¡Fabuloso! Amigos, hasta viene una bolsita. Una pieza está aquí adentro. ¡Guau! Realmente esto sí es Navidad para mí. Pero realmente donde viene toda la nave es en esta bolsa, que está medio armada. Así que vamos a abrirla. Listo, amigos, por fin pude quitar este nudo. A ver. Con cuidadito esta, porque esta viene medio armada, les digo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo se ve de la parte de abajo! ¡Guau! Así se ve el halcón milenario desarmado. Pero tendremos que limpiarlo y volverlo a armar. Para este set sí voy a necesitar una caja grande, porque este set sí lo voy a poner a remojar un poquito en agua. Y con jabón de manos, como dice Maverick Hunter. Así que vamos a pasarlo. También voy a tener que ir desarmando un poco más. Amigos, venían 50 centavos. Te los voy a regresar a Lee. Ahora, el set que más me impresionó y que guardé hasta el final, el set de Piratas del Caribe, amigos. Porque yo cuando empecé a coleccionar Lego, pues ya ni siquiera a años luz estaba esta licencia de Piratas del Caribe. Y me encantan las películas. ¡Oh, Jack Sparrow! ¡Eres lo máximo! Así que en algún punto me gustaría conseguir más sets de Piratas del Caribe. Pero vean, amigos. Se ve bastante bien. Si acaso está un poquito aplastadita de aquí la caja. Vamos a ver algunos detalles. Miren, aquí alcanzo a ver que este set costó casi $1,499, o sea $1,500. Vamos a ver en qué año se lanzó. Dice aquí también que en 2011, amigos. Así que desde 2011 ya realmente tiene sus 12 añitos desde que salió. Y miren, se ve que era esta parte donde están luchando y hasta está una sirena por aquí. Se ve todo increíble. Así que, amigos, vamos a abrirlo. Aquí en la caja dice que trae un póster. Me imagino que es este. ¡Wow! Hasta trae el póster, amigos. ¡Wow! ¡Está impresionante! A ver, se los enseño. Piratas del Caribe. En las aguas misteriosas. ¡Wow! Miren qué padre. Y aquí viene la brújula del otro lado. ¡Wow! Súper, súper chidísimo. Este no sé si es el manual. Ah, es el manual número 2. Sí, oye, aquí viene completo. Vienen los manuales. Está increíble. ¿Viene otra cosa aquí? ¿Viene otra cosa aquí? ¡Wow, amigos! El manual de la minifigura que vi. Alcancé a ver por ahí un hobbit. Así que, sí, es un set pequeño del Señor de los Anillos. ¡Wow, amigos! Este es un set que vamos a poder descubrir. Seguro está revuelto con algunos otros, pero ¡wow! Este está fabuloso. Amigos, para no quedarnos con la duda de cuántos sets fueron los que me regaló Ali, vamos a ir viendo. Pero, miren, ayúdenme a contar. Va uno de Lego Movie, dos de este de Marvel, que viene con este. Estos dos son un set. Van dos sets. Bueno, este sorpresa que es de Mega Construct, pero este, este, aparte. Un set de Ninjago, van tres. Estos son los cómics. Va otro de Marvel. Cinco con estos de DC. Cinco. Seis con este también de DC. Siete con el Halcón Milenario. Hay una pieza por ahí. Ocho con este también de Star Wars. Nueve con el de Piratas del Caribe. Y diez con el Señor de los Anillos, amigos. ¡Wow! Diez sets increíbles, antiguos y seguramente súper, súper especiales. Amigos, ¿qué les pareció esta gran cacería? Ali, muchísimas gracias por todos estos sets que me regalaste. Están increíbles. Estoy muy emocionada por el set de Piratas del Caribe y ver las minifiguras. Y todos los de Star Wars y el del Señor de los Anillos que está por ahí. El de Lego Movie, todos, todos, todos me parecen increíbles. Así que, amigos, quédense aquí al pendiente del canal porque los voy a estar limpiando y construyendo para mostrárselos. Porque son sets vintage, un poquito antiguos y que seguro les van a encantar. Pero eso ya será en otra aventura. Así que nos vemos muy pronto, amigos. Y no se olviden de disfrutar sus construcciones y de seguirme en TikTok, en Instagram y también de suscribirse. Nos vemos pronto, amigos. Y felices construcciones. ¡Bye!